Y pues, ¡Viva México, amigo! ¡Hola, familia y amigos! ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos a 15 de septiembre. ¡Viva México! Este año va a ser la primera vez que yo celebre el Día de la Independencia aquí en Japón. Y es que la verdad, hace un año, no sé cómo explicar el sentimiento que tenía hace un año cuando yo recién llegaba a Japón. Me estaba acostumbrando a Japón, a su vida, a las costumbres, a la vida de ser una esposa. Y no celebré nada. El año pasado no celebré el Día de la Independencia, ni el Día de Muertos. Lo que sí celebramos fue Navidad, pero lamentablemente esos videos ya no se los pudimos subir a YouTube porque mi esposo, como siempre, mi esposo Toshki, ya saben cómo es, sin querer borró esos videos y pues ya no pudimos subirles nada. Pero la verdad es que este año dije, no, este año sí quiero hacer muchas cosas. Quiero celebrar todo lo que celebramos en México y es por eso que el día de hoy estoy muy motivada. Quiero hacer muchas cosas, quiero decorar mi casa. Lo malo es que el día de hoy Toshki tuvo que ir a su empresa, pero lo bueno es que va a salir temprano y va a estar llegando aquí a la casa como 3 y media o las 4 de la tarde. Entonces, pues todavía es buena hora, ¿no? Así que vamos a estar apurándonos para que no me gane. Les digo que voy a decorar primero. Bueno, no sé la verdad cómo vaya a quedar. Y después voy a ir a comprar algunas cosas que me hacen falta para la cena de esta noche que quiero hacer pues taquitos y según voy a hacer alitas. Y según quería hacer unas bebidas, pero igual les digo que yo me puse ahí a imaginar en mi cabecita todo lo que quería hacer, pero igual no sé si lo logre. Así que acompáñenme en mis locuras a ver si me sale y nos vemos en un ratito. Vean mi tiradero que tengo por aquí. Estas banderitas son las que compramos la última vez. No sé si se acuerden y si recuerdan, estas banderas eran de Italia. No tenían el escudo, pero yo que día fui con Toshki fuimos a imprimir los escudos y ya me puse a recortarlos y hace un rato los terminé de pegar. Y vean, así quedaron. Se ven bonitas, ¿verdad? Y obviamente aquí están las banderas de Japón. Así que ahorita vamos a empezar a adornar. Y yo ya terminé de decorar la casa, según. Y ahorita voy a ir a comprar algunas cosas que me hacen falta para la cena. Pero está muy soleado, así que por eso me puse mi gorra. Me voy a ir en bici, como siempre. Y vamos a ir a comprar cilantro para los taquitos y otras cosas que me hacen falta. Me voy a apurar para que cuando regrese ya coma, porque aquí ya son las 11 del día. Y ya saben que aquí se come un poco temprano. Vine a este supermercado a comprar algunas cositas. Y vean, aquí está Jaldi. Unos momentos después. Oigan, amiguitos, pues ya tiene como hora y media que regresé de la tienda de que fui a hacer mis compras. Y ya hasta comí. La verdad yo tenía mucha hambre, por eso ya no les grabé. Este, ya son las 2 de la tarde aquí. Y ya hice algunas cosas. Ya corté mi carne y ya la puse a marinar para que sepa más rica. Y lo que voy a preparar ahorita es unas piernitas que tengo por ahí. Y vamos a hacer guacamole, salsa para los taquitos. Y a cortar el cilantro y la cebolla. Cuando fui a Caldi, me encontré con estos frijolitos. Y yo estaba super feliz y los compré para comerlos con los taquitos. Pero vean lo malo. Es que no se puede abrir así fácil. Sino que necesito una abrelata. Y nosotros no tenemos abrelatas. Así que ni modos. Vean, aquí está mi carne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, malas noticias. Oigan, se supone que hoy Toshki iba a salir temprano. Me dijo que a las 4 y media más tarde yo iba a estar aquí. Y vean la hora, son 6.28. y él todavía no sale de trabajar y no sé hasta qué horas voy a salir y pues la verdad yo no creo que hagamos la gran cosa, yo planeaba jugar, bailar, hacer un buen de cosas pero no creo amigos y me esmeré y hasta terminé de preparar la comida, ya ya estoy lista solo lo estoy esperando pero no me manda mensaje, ni modos lo sentimos, no sé no sé si cuando llegue hagamos algo o ya nada más vamos a cenar que locura bueno ni modos, no es por su culpa verdad, es por el trabajo pues a ver hasta qué horas llega yo tengo hambre y no llega amigos vean la hora que es son 10.28 de la noche y mi esposo aún no llega bueno ya está a punto de entrar por esta puerta por eso empecé a grabar lo sentimos no pudimos hacer la gran cosa el día de hoy espero que mañana podamos hacer algo si es que Toshki no tiene mucho trabajo pero por lo que escuché creo que mañana también va a tener muchas horas extras así que pues no sabemos esperemos que quede bien este video esperemos que quede bien este video llegaría como 4 y media y bueno le pregunté a mi jefe oiga es que hoy de que trabajé un poco temprano quiero regresar quitando mis horas extras porque este mes sí ya he hecho bastante horas extras pero me dijeron espera espera hay mucho trabajo no puedes irte Ah, me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. ¡Cállé! ¡Qué es increíble! Gracias por ver el video Oh, es increíble Oh, es increíble Mira lo que encontré en tus cosas En tus cosas Ese y allá adorné así Porque pensaba que íbamos a estar haciendo nuestros jueguitos aquí Y pues eso se ve siempre, ¿no? Por si dije voy a adornar ahí bonito para que se vea de fondo bien Y encontré este en tus cosas Ese y el pañuelo de allá Una cajita Voy a preparar Imagínate, desde las doce no he comido nada Desde las doce Vean, esta es nuestra cena mexicana el día de hoy Tacos de carne asada Alitas y hice mi salsa Así que espero que te guste Y obviamente la coca no puede faltar Y vamos a tomar tequila Pero ya es un poco noche No amor, mañana nos vamos a parar Y tienes que trabajar también Tengo que trabajar mañana también ¿No? ¿No? Espero que te guste amor ¡Oyishito! Vamos a comer, amigos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos a comer! ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! El limón no puede faltar ¡Wow! ¡Sugoy, ne! ¡Oyishisoo! Y salsa No pica mucho ¡Uah! ¡Oishisoda, ne! Espero que te guste ¡Itadakimasu! ¡Dosho, dosho! En serio, tengo mucha hambre ¡Oh, tani kawaiso! ¡Tani kawaiso! ¡Itadakimasu! ¡Dosho! ¿No está dura la carne? No, creo que está más suave que la otra Sí, es que ya practiqué Es que la otra vez me encabroné Por eso salieron un poco duras Y ahorita estaba muy de buenas Hasta que vi que nos llegabas Dije, ¿qué? ¿Por eso? No es cierto Estoy jugando ¡Oishis! ¡Yokata! ¿No? Vean, esta que le eché es salsa habanera ¿Sabes qué se me antoja? ¿Qué? Chela No hay chela Iba a comprar, pero dije No, ya llevo esta sagrada coca Vean, ¿no quieres coca? Es que se supone que íbamos a tomar tequila, amor Se supone que nos íbamos a emborrachar la vida loca Mañana Mañana seguiremos cerebrando el recarentado ¿Sabes? Aparte mañana En México todavía sigue siendo 15 de septiembre Así que No importa Estamos bien Pues vamos a comer, amigos Ahorita nos vemos en un rato Porque yo también ya me estoy muriendo de hambre Solo estoy viendo a mi esposo como come Oishis Oishis Yo got that Vamos a comer Vamos a comer Ahorita nos vemos en un rato